hola buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal de electro mea meao bueno pues aquí tenemos el model 3 highlight y ahora os lo voy a mostrar os voy a poner un pequeño vídeo de cómo es el coche y entramos en materia dentro vídeo y no no yo y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 1 de septiembre. Bueno, pues como coloqué el video ayer del Tesla Model Highline, comentamos que ahora a partir del día 1, pues iba a salir el coche. Yo ayer a la noche estuve mirando, creo que muchos de vosotros también habéis estado mirando la web de Tesla, digo, a ver si sale, a ver si ponen alguna mención, si va a haber alguna presentación. Bueno, pues directamente, papa, a la página web, no sé a qué hora ha sido, 3, 4 de la mañana o así, cuando lo han puesto yo a las 7 de la mañana ya lo había visto. Y bueno, pues espera un poquito a hacer el video, a ver qué se publicaba y entre qué bonito y un poco qué decepción. Bueno, ahora nos iréis poniendo en los comentarios. ¿Qué os parece? Bueno, pues chicos, ya está aquí el tan esperado Model 3 Highline. Aquí lo tenemos. Y quería comentaros un poco lo que a mí me parece. Cambios y no cambios. Bueno, por aquí os pongo principal, las nuevas luces que tenéis por ahí, el nuevo frontal delantero, que sí que, bueno, ya estaba súper filtrado, ya no había ninguna duda con el frontal, pero esa parte a mí me gusta bastante. Era una parte que me gustaba mucho del coche. Es mucho más bonito, mucho más aerodinámico. Esas líneas así tan marcadas con esa parte le quita un poco ese aspecto de huevo que tenía. El lateral, bueno, pues es prácticamente igual. La verdad es que no cambia nada. Creo que hay unos centímetros de diferencia de uno a otro, pero prácticamente creo que no cambia. Bueno, también, nuevas llantas, sobre todo 19 pulgadas. Las 18 pulgadas son un poquito más feuchas, pero 19 pulgadas sí que ha dado un paso importante. Muy, muy bonitas el diseño. Prácticamente como el del Model S Plaid, las llantas son un estilo, pero un poquito más pequeñitas. En cuanto a la parte trasera, pues también veis todo el tema de iluminación trasero. Los focos traseros a mí sí me gustan. El tema de... me ha disgustado un poquito... entiendo que igual luego más adelante lo pueden sacar, pero me ha disgustado que el portón no sería completo. A mí es una de las opciones que me gusta del coche. Por eso me gusta el que tiene el Model Nuestro Y. Me gusta esa parte de que el portón se pueda abrir entero. Cosa que de momento se mantiene el portón que tenía el antiguo. A la hora de meter cachivaches, a mí me parece mucho más interesante. Interiores. Bueno, pues la parte de interior que tenemos y que no tenemos, pues hay parte que a mí me ha decepcionado bastante. Sobre todo el no tener esa pantalla delantera que a mí tanto, tanto me gusta. Cosas muy bonitas y que a todos os va a gustar mucho, pues el tema de la iluminación ambiente me parece espectacular. Creo que se va a poder poner en diferentes tonos y diferentes colores, pero la iluminación ambiente sí que la han hecho muy bonita. Va por toda esa parte que tenemos del coche delante y va por las puertas y por todo el lateral. En esa parte me parece muy chula. En cuanto a software tampoco han dicho nada de si tiene el 4.0. Eso no se ha comentado mucho. En cuanto a volante, pues sí que, bueno, el volante es bonito. A mí me ha gustado. Lo de las palancas, pues sí que me parece buena cosa que las quiten, pero yo lo de los intermitentes en el volante como que no lo veo. No lo veo, ¿por qué? Porque cuando vosotros estáis normal, conduciendo normal, pues le dais al intermitente y no parece difícil. Pero cuando estáis girando el volante, es que la cosa se va a complicar un poquito. Pero bueno, yo no lo veo. Pero sí que me gusta la estética de no tener las palancas. Bueno, pantalla trasera, pues por aquí lo tenéis también. La pantalla trasera muy chula, muy similar a la que tenemos nosotros en el nuestro, pero bien integrada. Un poquito mejor integrada. Bueno, está bien. Las tomas de aire, que muchos os quejáis que en este tipo de pantallas lo come un poquito, pues en este tipo, en el nuevo, pues las tomas de aire se ve que vienen bien marcadas y sacará el aire correcto. La trasera, esa bajada lateral también que tiene en la parte de atrás abajo, también me parece bonita. Es igual que la que tiene el Model Y en la parte de abajo. También me parece que ha mejorado. La parte que más me gusta, los asientos. Los asientos tienen como un nuevo diseño, mucho más bonito. Vienen perforados porque son ventilados y calefactables. Esa parte la han hecho genial, genial. ¿Qué he hecho de menos? Pues cambio en las baterías que nos ha producido. Al final tenemos los mismos 60 kilovatios que teníamos antes. Cambio en el motor, que parecía que iba a venir un motor mejorado, más eficiente y todo. Y tampoco se ha producido ese cambio. Yo creo que también se ha hecho un poco rápido y al final sin pensarlo todo bien. Porque podían haber dejado un coche muchísimo más bonito. Una pantalla como la que tiene el Model S y esa integración de la pantalla central en la consola que tampoco se ha producido, a mí me falta. En cuanto a autonomías, pues Tesla da mucha más autonomía. Dicen que va a ser mucho más eficiente. Concretamente da en el Standard Range 513 kilómetros y en el Long Range 629 kilómetros WLTP. Lo que sí que también me ha llamado la atención es los 201 kilómetros de velocidad punta que tiene. Cuando lo han limitado, antiguamente el otro tenía 220 y pico, 230 de velocidad punta, me parece que era. Ya me lo pondréis vuestros en los comentarios. Pero ahora me ha llamado la atención que lo han limitado a 201 kilómetros. Por lo tanto, siguen un poco la línea de todos los demás coches, como nuestro Mustang que está limitado a 187 o como el GT que está limitado a 200. O sea, las limitaciones de los coches también han empezado a llevarse a cabo en Tesla. Bueno, pues esto era lo que quería comentaros del vídeo. Especificaciones técnicas vais a tener carros y carretas. Yo tampoco de momento quiero entrar en ese tema. Yo me he decepcionado un poquito porque me esperaba ese salpicadero tan bonito que no se ha producido. Sí que me gusta el volante. Esta mañana, a las 8 de la mañana, he solicitado una prueba porque ya en la página de Tesla se ponía que si querías ya hacer una prueba en el nuevo Model 3, he metido mis datos y he solicitado la prueba. Y cuando lo vea, lo pruebe y me siente dentro, vea cómo es, comodidad, pues os comentaré si lo compro o no. No es un tema económico, es un tema de comprarlo o no comprarlo, si me encaja o no me encaja. Tema de precios, bueno, no sé, son 49.000 el Long Range. Model 3, Model Y, estamos hablando de los mismos precios. Yo el Model Y me gusta mucho por amplitud, por espacio, por maletero. El Model 3, en la presentación que estuve el otro día, me pareció pequeño. Entonces, vamos a ver cuando lo veamos in situ, os haremos un vídeo en cuanto lo veamos y lo probemos y tomaremos una decisión y lo voy a compartir con todos vosotros. Por lo tanto, chicos, pues nada, suscribiros al canal, darnos un like muy fuerte, besitos para todos y hasta un próximo vídeo. Adiós, adiós.